Bueno, Osvaldo, ¿cómo está hoy por hoy el Centro de Martilleros? El Centro de Martilleros, bien, tiene una comisión constituida como corresponde y están trabajando, se han hecho muchas cosas para los afiliados, para los que integramos el centro en general. Mucha capacitación se había hecho. Sí, hay mucha capacitación, hay reuniones sobre todo informativas, hay mucha gente joven, martilleros y martilleras de últimas generaciones que están actuando en la comisión del centro y que lo están haciendo realmente con sapiencia y con voluntad, o sea que está en marcha, está muy bien. Muy bien, bueno, ¿y cómo encontramos todo el panorama inmobiliario aquí en la ciudad, Osvaldo? El panorama inmobiliario no somos la excepción al marco global que vive el país, ¿no es cierto?, con los saltos y las subidas y bajadas de la moneda que nos rige, porque acá hay que partir de una cosa, y que ustedes lo saben. A veces es obvio decirlo, pero bueno. La economía en materia inmobiliaria está dolarizada hace años. ¿Por qué? Porque en un país de inflación no se puede trabajar cuando uno va a hacer una tasación con una moneda que no sea medianamente estable. Entonces siempre hemos recurrido a convertirlo a dólar para mantener más o menos ese precio en el tiempo, porque si establecíamos un precio en pesos, seguramente hubo años de inflaciones exorbitantes, en dos meses quedábamos desfasados totalmente con el valor que habíamos dado. Por lo tanto siempre y por costumbre se tomó una moneda, y que para la Argentina y los países de Sudamérica, la que más o menos es el patrón de medida, ha sido el dólar estadounidense. Por eso que todo el mundo cuando va a decir cuánto vale ese terreno, todos le dicen tantos dólares. ¿Y no contribuimos así también nosotros en un círculo vicioso a la desvalorización del peso pensando solo en dólares? Sí, sí, pero la desvalorización del peso está producida por otra cosa, ustedes lo saben. Y aparte hay una realidad incuestionable que es la inflación, que no se puede parar. Es increíble. Miren que se están haciendo cosas para detener la inflación, para convertirla. Sabemos también cuál es el motivo que produce esta gran inflación, ¿no es cierto? Sabemos todos que el déficit fiscal no se necesita ser economista. O sea, esto hoy una persona con los pies en la tierra sabe y con sentido común de que es el déficit fiscal, es lo que pasa en casa, ¿no es cierto? Cuando gastamos más de lo que entra, la balanza se desnivela. Y bueno, eso es lo que ha pasado. Y para sostenerlo hay que emitir plata o tomar deuda, es la única forma, y entonces seguimos convirtiendo en inflación. Yo supongo que a lo mejor se está en un camino de cortar eso, pero es lerdo, es lento, es muy lento, y de esto se pagan las consecuencias que tenemos. ¿Y cuál es el impacto que tiene la suba del dólar en las transacciones concretamente? Sí, la suba del dólar en las transacciones es que la gente... Primero voy a ir a los más chicos, la gente que pide un crédito. Ajá, sí, que hoy por hoy... El empleado, que tiene un sueldo fijo y que por allá tiene una capacidad, porque trabaja él, trabaja la esposa, y tiene una capacidad de pago de una cuota y que dice, mira, estamos pagando alquiler, con un poquito más capaz que nos podemos meter y comprar la casita o el departamento. Entonces van, hacen todos los trámites, que no es tan sencillo, porque lleva un periodo burocrático que hay que cumplirlo, y cuando sale aprobado, porque ha pasado ahora, sale aprobado, bueno, le aprobamos un millón cien mil pesos, sale a comprar y la misma casa que él iba a comprar en un millón, un millón cien, ahora vale un millón cuatrocientos, un millón quinientos, un millón seiscientos, y otra vez se encuentra con la realidad que no la puede comprar. Siempre la zanahoria la tienen... Claro, siempre lejos, exactamente. Es así, justo el ejemplo que ha puesto acá la señorita. Paola. Muy lindo, muy bien expresado. Siempre lejos, entonces no llega nunca. Y él empezó el trámite con su mujer hace sesenta días, y ahora que tiene todo y le van a acordar la plata, va a la inmobiliaria y le dice, no, pero ahora no vale más, vale un millón quinientos. Y no me alcanza, entonces vuelve al banco a ver qué puede hacer. Pero eso está en consonancia con si le aumentaron el sueldo, para poder absorber esa suba. Y eso no sucede. Nada por eso. Entonces, es como el huevo y la gallina, y es como lo que decís vos, muy bien expresado, que te ponen la zanahoria y vas corriendo detrás. ¿Sabe qué, Osvaldo? Después de la pausa hablaremos de los alquileres. También se impacta el dólar en los alquileres. ¿Cómo están los alquileres hoy por hoy en Tandil? ¿Qué se consigue? ¿Qué no se consigue? ¿Los valores? Si es verdad que en Tandil los alquileres son más caros que en otros lugares. Bueno, de esto hablamos en el próximo momento. Sí, sí hay para hablar muchísimo, lo que guste. Yo le dejé todo preguntar. No, está bien. Y además, no, no, además, Osvaldo, un poco él como martillero y con su cabeza de haber atravesado muchos años también de estas situaciones en Argentina, también es bastante cíclico. ¿Qué hacer, no? ¿Cómo encontrarle una salida a todo esto? Osvaldo Terni está con nosotros, Centro de Martilleros de Tandil. ¿Es el martillero? ¿Es el martillero hoy en sí me consideraría uno de los más antiguos? De los más antiguos. De los más antiguos instalados que todavía está en servicio. Con más experiencia. Sí, no sé, sí, sí, creo, experiencia uno la hace al andar, ¿no? Osvaldo Terni está con nosotros. Bueno, seguimos con Osvaldo Terni. Estamos hablando del mercado inmobiliario, hablábamos del centro de martillero, hablábamos de la experiencia que Osvaldo tiene en el mercado. Y vamos a acudir a esa experiencia, Osvaldo, para que nos cuente un poco a ver usted si desde su perspectiva le ve salida a esta situación o no, o la salida está muy lejos, o en qué habría que modificar, ¿qué nos va a pasar? Bueno, humildemente puedo opinar de esto porque vuelvo a repetir, hay economistas especializados y famosos economistas mundiales que están opinando, así que a lo mejor la opinión mía puede servir, como dije hoy, con el sentido común de un ciudadano que nos pide en la tierra. Yo creo que si hay una tarea más impuesta que tiene en la mente este gobierno sin entrar en una discusión política, ¿no? Debe ser combatir la inflexión, porque evidentemente es el grano, el problema que tiene este país. Así que los esfuerzos los están haciendo. A lo mejor se están equivocando, no sabemos bien. No estamos viendo mucho resultado. Exactamente, porque esta es la gran economía y lo que hubiéramos esperado es que ya se hubieran visto alguna tendencia y contrariamente no se ha visto todavía la tendencia, o sea que como que la cosa se prolonga. ¿Habrá que esperar el segundo semestre? No, era irónico, era irónico. No, no, no es eso. Yo creo que, como decíamos hoy, si no se hace el ataque donde corresponde, la situación no se va a mejorar. No se gana con nada decir, a partir de hoy no tomo más empleados públicos, corto los ingresos, el que se cubriera no lo repongo. Esas son menudencias. Es tanto el despilfarro, es tan grande el gasto que hace el Estado en este país, que casi prácticamente tenemos un Estado más grande y más costoso que en un país socialista o comunista donde el Estado realmente es el que maneja todo. Es una cosa inaudita, entonces es algo increíble porque cómo se solventa semejante cabeza donde realmente casi menos o el 50% es la gente que trabaja en este país para poder solventar casi al otro 50%. Osvaldo, hay una pregunta interesante acá que no creo que venga una buena respuesta, pero bueno, buenos días. Quisiera saber, cuando han entregado dólares para reservar una casa hasta que salga el crédito, una seña sería, ¿no? Y luego cuando sale el crédito ya no la pueden comprar porque la casa supera el monto del crédito. Sí. ¿Se le devuelve el monto de la seña o no? Sí, por supuesto, ¿por qué? Ah, se le devuelve. Sí, porque cuando se hace una reserva, se hace a referéndum de ese crédito que le van a otorgar. ¿Siempre? No. A veces sí, a veces no. Bueno, yo digo en mi caso. Ah. Yo hablo por lo mío. O sea, cuando se hace a referéndum, sí se devuelve. Sí, a referéndum del crédito que le van a otorgar en el banco tal y tal y tal para poder adquirir esa casa. Cuando él demuestra que cuando va a buscar el crédito no es lo que estaba pactado, se tiene que retirar. Pero, perdón, lo que estaba pactado el crédito es, lo que pasa es que aumentó la casa. Y bueno, por eso, es justamente, y eso se entiende, si cambian las condiciones, eso se deja establecido en la reserva. Ajá. Que si cambian las condiciones, bueno, se devuelve la seña y cada cual participa. O sea, si está establecido en la... Hay que establecer una reserva, eso. Si está establecido, se le devuelve, si no, no. Según el cliente, el titular de la vivienda que estaba por vender la casa. Pero eso queda en manejo de la persona y del profesional que está interviniendo cuando vas a hacer una reserva. Y más, en una época, como estamos diciendo recién, donde no sabés nunca dónde está parado, sería muy arriesgado no hacer una reserva estableciendo las condiciones. Solamente no se devuelven las señas que se entregan para guardar una casa, es cuando las consecuencias son de arrepentimiento. Ajá. Cuando ese arrepentimiento dice, no, no, la verdad que no la voy a comprar ahora. Uno de los dos o no la quiero vender. En ese caso, el que puso la seña la pierde. Y si el que se arrepiente es el que vende, tiene que devolverle la seña más otro tanto para compensar. Bien. Eso es un pacto comisorio que se establece en los boletos de compra-venta y en las reservas. Osvaldo Terni está con nosotros. Tema de alquileres. Ajá. Alquileres. ¿Cómo influye, si es que influye el aumento del dólar en los contratos de alquiler? Sí, por supuesto. Está todo en consonancia. Sube todo porque suben los precios también de los alquileres. Pero acá se da una razón, que ahora se las voy a explicar y ustedes lo van a entender. Que hasta cuándo puedo tirar yo de la manga del saco... Hasta que nadie se lo alquila. Exactamente. Muy bien dicho. Y ustedes lo están comprobando porque ustedes están acá en el centro, salimos de acá, vamos a caminar y ya empieza a haber locales vacíos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay personas que han alquilado un local y que hoy solventar una empleada en blanco con todo lo que eso significa, sueldo, carga social y demás, y pagar un alquiler medianamente importante en las cuadras céntricas, hace que cuando llega a fin de mes no se puede pagar. Porque qué producto, qué cantidad de artículos que tiene una chica que pone un negocio para vender artículos de regalo, supongamos. Y tiene una empleada en blanco, del resto lo cubre ella, y tiene que pagar el alquiler y la empleada, cuando quiso acordar, tiene 40, 50 mil pesos de gasto para solamente a la mañana abrir la puerta del local, como mínimo eso. Entonces, ¿cuánto tiene que vender para reponer esa mercadería con la inflación y a su vez que le quede algo para vivir? Esa es una realidad total que está pasando, entonces los negocios chicos padecen en primer lugar ese cimbronazo y se está dando que cuando vienen estas olas así de inestabilidad total, se desocupan locales. Después se vuelven a ocupar, pero bueno. El otro día un comerciante de indumentaria justamente escuchó esto mismo, ¿no? Una tranquilidad en el sentido de no va a poder tirar más de la soga. Tengo negocio vacío acá al lado y acá y acá y en la esquina y enfrente, y entonces a mí correspondería en este momento que me aumenten, pero yo creo que no me va a poder aumentar porque, bueno, la situación no da para eso. Entonces, ¿qué hace el propietario? Con buen tino, algunos, algunos no quieren saber nada, se perjudican. Y nosotros que tenemos que aconsejar, no, mirá, este hombre paga, cumple todos los meses, aguantalo, no le subas el alquiler, o bajáselo un poquitito, unos meses a ver qué va a pasar. Mucha gente hace eso y la cosa va tirando. El que no quiere, que está insostenible y que dice, no, 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 a mí me tiene que pagar esto, bueno. Queda cerrado. Corre con el riesgo que le desocupen el local y que le quede dos meses nomás desalquilado, pierde todo el aumento o la expectativa que tenía desde un año, así que es una cuestión de inteligencia. Pero no todo el mundo acompaña esta situación. Osvaldo, le agradecemos mucho. ¿Queda algo por decir? Y yo, si quisiera, pudiera hablar. Toda la mañana. Estoy toda la mañana y todos los días. Hasta en policiales con Rodolfo Bianchi se quedó, Osvaldo. No, porque aparte creo que en algún momento, hasta hice un programa de radio. Sí, me acuerdo. Muchos años sobre el tema inmobiliario. Sí. Hacíamos un pequeño programa, una media hora, un micro, todos los días hablábamos del tema inmobiliario, así que fíjate si hay para hablar. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Osvaldo Ternich, hablando con nosotros, aquí en el desayuno de Tandil Despierta. ¿Qué?